Bueno, pues si hay algo que estamos echando de menos en todo este tiempo que llevamos con el tema este de la pandemia, que parece que llevamos un montón de años con esto, solamente llevamos un año nada más y parece que llevamos toda la vida, hay algo que estamos echando de menos y que no es nada nuevo, el turismo, ¿verdad? Se nota, ¿no? Vivimos en una isla donde el turismo se lleva la palma, donde vivimos nosotros del turismo, todo se mueve alrededor del turismo, antes era la construcción y el turismo se afianzó y siguió hacia adelante con esas playas que tenemos, con ese gran mar que nos rodea y Canarias está siendo pues sacudida, igual que Baleares también por el tema del turismo, estábamos perdiendo millones. Hablan de que este año 2021 se van a perder más de 7.700 millones de euros y que la facturación va a ser un 48% menos que cuando estaba antes de llegar el COVID. Y esto pues como consecuencia pues está llegando a nosotros con problemas, ¿verdad? Problemas en personales, problemas a nivel personal, problemas a niveles familiares y también pues para el desarrollo de nuestra propia isla, porque vivimos del turismo. Y es que en este último año hemos dejado de ver a los turistas. Para los que no lo saben, los turistas son aquellas personas que podemos encontrar como el de la foto, ¿verdad? Con sus cholitas, sus calcetines lo más estirados posibles, que van con su sombrerito de paja, Ailó Fuerteventura, que te los encuentras en cualquier lugar, que van despacio por la carretera, que intentamos adelantarlo lo más pronto posible y que también pues van adquiriendo un color rojizo con el paso del tiempo. Van adquiriendo un color como un cangrejito así rojo y aparte de eso también podemos detectarlos por ese aroma que desprenden. No sé si ustedes lo saben, pero los turistas huelen a crema, ¿vale? Huelen a aftersun, aftersun o como se diga. No sé si conocen la expresión esa de hueles a guiri, ¿no? Oye, tú hueles a guiri, estás hallándote crema últimamente. Pues de eso se trata. Dicho de otro modo, los turistas son personas que visitan, que recorren países o lugares por placer, sin ataduras, tranquilos, que nos visitan para disfrutar relajadamente del sol, disfrutar relajadamente de las vistas y olvidarse de todo lo demás. ¿Y quién no ha sido turista alguna vez? Todos hemos sido turistas, ¿no? Aunque sea en nuestra propia tierra, hemos sido turistas. ¿Quién no ha experimentado conocer otros lugares del mundo? Y quizás hemos sido turistas al modo dora las exploradoras, en plan mochileros, ¿vale? Un chiste malo, perdónenme. Pero quizás hemos sido también más de un turismo de arte, visitando lugares donde hay pues grandes estructuras, grandes obras arquitectónicas. Quizás hemos sido turistas de sol y playa y tampoco nos ha hecho falta salir muy lejos de aquí porque tenemos las mejores playas del mundo. No hace falta irse muy lejos, ni al Caribe tampoco. Pero bueno, lo hemos hecho para pasar nuestras vacaciones. Y sea cual sea la forma de turismo que escojamos, todos en algún momento de nuestra vida, hemos sido personas que visitan, que recorren países, que se relajan, que buscan el placer. Personas que, pues, sin ataduras, tranquilas, que quieren disfrutar relajadamente y olvidarse de todo lo demás. Porque cuando uno está de turismo, vive despreocupado del resto. ¿Ustedes se acuerdan? En aquella época uno se iba de vacaciones porque ya no nos podemos salir mucho. ¿Verdad? Bienestar, disfrutar, olvidarse de la monotonía, olvidarse del trabajo, del estrés, para descansar, dormir cómodamente, todo el tiempo que uno quiera, sin horarios, para desenfocarse del mundo y enfocarse en uno mismo, en las cosas que uno quiere hacer. Hacer turismo para buscar ese todo incluido con nuestra pulserita. ¿Para qué? Para no cocinar, no fregar, no hacer las camas. O sea, para que nos sirvan, al fin y al cabo. ¿Verdad? Para sentirnos reyes. Donde nadie me conoce, nadie me molesta y donde puedo disfrutar y relajarme. Y todo esto está muy bien. O sea, todo esto, eso de ser turista y disfrutar de unas buenas vacaciones es lícito. Pero ¿qué ocurre cuando llevamos el hacer turismo dentro de la iglesia? ¿Qué ocurre cuando en nuestra vida, en vez de hacer una vida en misión, ¿verdad? Hacemos vida de turistas. ¿Podemos ser turistas en medio de la misión que Jesús nos ha encomendado? Hace poco leía una frase del Papa Francisco, la verdad que no suelo seguirlo, pero me saltó. Y me hizo repensar, ¿no? Que dice, ir de misiones no es hacer turismo. Y puedes pensar, vale, pero mira, yo no soy misionero. No me vengas ahora con historias porque yo no soy misionero. Yo no salgo a las misiones. Esos son los que van, lo que hacen otros, ¿no? Que van por muchos países, se van moviendo. Y eso es un error. Todos hemos sido llamados a la misión. Todos. Unos serán llamados a una misión local, ¿verdad? Una misión que está cerca de nosotros, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos ponemos cachas, donde hacemos deporte. Y otros van a ser llamados a hacer la misión fuera de su tierra, fuera de su zona de confort, fuera de su nido, fuera de su casa. Pero al fin y al cabo, tanto unos como otros ejercen la misión. ¿Y qué es la misión? La misión la encontramos en Mateo 28, la gran comisión, Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y esta es nuestra misión. Hacer discípulos, bautizándolos y enseñando todo lo que hemos recibido nosotros a través de Jesús. Y miren, el título para esta tarde del mensaje es Turistas en Omisión. ¿Y por qué este título? Porque como cristianos, muchas veces estamos omitiendo esta parte de las palabras de Jesús. Estamos omitiendo esa gran comisión que se nos fue dada. Si pensáramos en un misionero, bueno, piensa en un misionero, un misionero tipo, por excelencia. Alguien que, o sea, dices misionero y piensas en él. ¿En quién pensaría? A ver si coincidimos. ¿En quién pensaríamos? Vale, hay varios. Yo pensé en uno, ¿vale? No significa que el de ustedes no valga. Pero yo pensé en Pablo. Pensé en Pablo como ejemplo de misionero tipo. Un misionero por excelencia. Y me gustaría hablarles un poquito de Pablo. Pablo recorrió, dicen los expertos, más de 30.000 kilómetros a lo largo de su ministerio. 30.000 kilómetros. Imagínense toda esa distancia. Pablo viajó a muchos lugares y esto fue posible por varios motivos. En primer lugar porque en aquel tiempo el imperio romano estaba por todos lados. Había conquistado gran parte del mundo y Pablo, otra de las cosas que motivaba a que se pudiese mover de un lado a otro es que tenía una doble nacionalidad. Era judío por un lado y también romano. Y por eso, por este motivo, Pablo pasó mucho tiempo viajando. Vemos en la palabra como pasó por Antioquía de Siria, Siamenor, Chipre, Galacia, Grecia, Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, Jerusalén, ¿vale? Éfeso, Cesarea, Roma, Malta. Bueno, podemos empezar aquí a decir muchos países por donde él tuvo que pasar. Pero él, en ese paso por todos esos lugares, fundó iglesia, hizo discípulos, enseñó, formó un equipo de colaboradores, hizo íntimos amigos, ansiosos por ayudarle y ansiosos por llevar a cabo la misión. Pablo recorrió mundo, ¿sí o no? Lo hemos visto, ¿no? Pablo recorrió mundo. Igual que muchos otros recorrieron también mundo llevando el mensaje de Jesús, pero no estuvo en modo turista. Porque si Pablo hubiese estado en modo turista por Grecia, pues si hubiese estado tranquilo viendo todas esas obras de arte, los templos, wow, qué pasada. Él no estuvo en ese modo. Su mente y su corazón estaban centrados y enfocados en lo verdaderamente importante, Jesucristo. Centrado en que tanto judíos como gentiles conocieran de primera mano lo que Jesús había hecho. Tanto con él, con su propia vida, sabemos que él antes fue Saulo y si no, pues te animo a que puedas leer en Hechos de los Apóstoles y todas las cartas paulinas, como él fue transformado por Jesús hasta todo lo que Jesús hizo a través de él en toda esa área. Pablo estaba tan enamorado de Dios, estaba tan enamorado de la misión que estaba dispuesto a todo por la salvación de otros. Acompáñame, acompáñame a Romanos capítulo 9 y vamos a ver ese enamoramiento de Pablo, esas ganas de poder ver a gente entregada al Señor siendo salvada. Romanos 9, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Epístola a los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 9, 1 al 3. Hablaba Pablo diciéndole a los Romanos, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, por mis hermanos judíos. Y fíjense lo que dice ahora. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlo. Imagínense, ¿no? Un capítulo más tarde, en el 10, versículo 1, como Pablo insiste en esto. Y dice en Romanos 10, 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. No sé si puedes ver el corazón de Pablo en estas palabras. No sé si puedes ver y aprecian la intención de Pablo. Pablo con un corazón entristecido, que se amarga, un corazón dolorido por aquellos que no son salvos, por aquellos que no conocen o que directamente no reconocen que Jesús es Señor y Salvador. Un corazón que vivía comprometido y dispuesto a darlo todo y abandonar todo, si con ello, pues otros son llevados a la salvación. Fíjense hasta qué punto llegó el amor de Pablo hacia la misión, el amor de Pablo hacia las almas. Yo estaría dispuesto a dar mi vida. Qué disposición, ¿no? Y esta palabra me gusta, disposición, la de Pablo. Qué corazón entregado el de Pablo. Qué pasión por las almas. Y de alguna manera, y esto lo podemos ver también en muchas, varias cartas de Pablo. Pablo quería de alguna manera sufrir como Jesús sufrió, como sufrió su maestro. Él quería experimentar los padecimientos de Cristo. Y leyendo esto, me hacía pensar que Cristo mismo también se hizo maldito siendo clavado en una cruz. Porque los que eran clavados en una cruz eran apestados, malditos por lo que habían hecho. Y Pablo estaba dispuesto a todo esto por llevar a cabo la misión encomendada. Y podemos encontrar varios ejemplos de cómo Pablo quería sufrir también lo que Cristo sufrió. Vivir la misión en modo turista, si seguimos viviendo la misión en modo turista, va a generar pérdidas en el reino de Dios. Va a haber pérdidas. Porque habrá personas que no conocerán a Jesús. Si nuestros corazones no están dispuestos, como estuvo el de Pablo. Si no estamos dispuestos a perder, porque oye, Pablo tuvo que perder algo. No, dedicarse tanto a la misión, dedicarse tanto en sus viajes, porque él podía estar en casa tranquilo. Él tenía ya sus carreras y sus estudios y sus historias. Pero él decidió abrazar la misión y caminar, y caminar, y fundar iglesias, y hablar de Cristo, y hacer discípulos, y enseñar. Tenemos algo que perder. Nuestra comodidad tiene que perderse para nosotros también ir y predicar a los demás. Nunca vamos a ver lo que Dios puede hacer a través de nuestra obediencia al llamado, si no nos ponemos en marcha. Y todo esto tiene que hacernos pensar en algo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar por los que no conocen a Cristo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que otros conozcan a Jesús? Vivir la misión en modo turista, como decíamos los turistas, es vivir una vida desenfocada, cómoda, relajada, sin sobresalto, desinteresada por los intereses de Dios, mirando solamente por nuestro benestar, por nuestro propio disfrute. Pero vivir en misión, no solamente vivir en, sino mantenernos en misión, diariamente, nos va a llevar por momentos y por circunstancias que no van a ser fáciles. Van a ser difíciles, no van a ser agradables, nos van a llevar por momentos límites. Y no pienses que para Pablo esos viajes fueron de Willy Fogg de la época, dando la vuelta al mundo. No, Willy Fogg también pasó la suya. Les recomiendo que vean su serie, porque pasó muchísimas cosas, ¿no? Salvó a su futura esposa, una historia. No la voy a comentar ahora sobre Willy Fogg porque no viene a cuenta. Pero sí es verdad que pasó, Pablo pasó momentos difíciles. Y él los narra, ¿no? En la carta a los Corintios. Y quiero que vean todo lo que sufrió Pablo. Todo lo que sufrió Pablo por abrazarse a la misión del Señor, por obedecer al Señor. En 2 Corintios 11, 23 al 27, Pablo estaba narrando algunas cosas a la iglesia de Corinto, porque estaban ocurriendo algunos problemas. Pero él dice, miren, sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más al Señor. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién soportaría todo esto? Yo, sinceramente, yo no soportaría ni una de las cosas, porque llegar hasta este punto de amar al Señor, de obedecer a Dios, puede llegar a que ocurran estas cosas. Él fue el cancelado, azotado, estuvo a la deriva, anoche sin dormir, con hambre, sin abrigo, pero con los ojos puestos en Jesús las cosas cambian. Cuando ponemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que otros puedan también conocerlo y ser parte del reino de Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar como iglesia? ¿Estamos dispuestos a llegar a ser perseguidos por hablar de Cristo, señalados, pasar momentos difíciles, momentos de sed, hambre, tribulación, porque quizás no las vivimos ahora? O un poquito, no sé, si las vivimos en carne ahora mismo o no, pero que no las vivamos ahora no significa que no vayan a llegar. Esos días llegarán. Entonces, ¿nosotros hasta qué punto vamos a estar dispuestos a soportar todo esto? ¿Hasta dónde llega nuestro amor al Señor de la misión? Y aún pasando, Pablo, por tales circunstancias, por todas estas cosas que hemos visto y leído, Pablo no se vino abajo. Yo creo que tuvo sus momentos de depresión interna, pero todo lo contrario. Pablo continuó. Y es que cuando eres consciente de que estás en misión, vas a aprovechar todas estas oportunidades, todas estas circunstancias que te presenten, estés donde estés, sean cual sean esas circunstancias, sean buenas o malas. ¿Piensas que Pablo en todas estas circunstancias perdió el tiempo? No lo perdió. Perdió el tiempo lamentándose, lamiendo sus heridas, quejándose. No lo vemos, claro que no. Cuando realmente estamos enfocados en la misión y entendemos la importancia que puede tener para los que nos rodean, las circunstancias no se convierten en problemas, sino en oportunidades de anunciar a Cristo. Y ahí está la gran diferencia. No verlo como problema, sino vernos en el problema una oportunidad. Pablo estuvo en muchos lugares y vamos a ver cómo Pablo estuvo en prisión. Y vamos a ver cómo desde prisión Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, Pablo les dice estas palabras a los hermanos de Filipo. Además, mis amados hermanos, en el versículo 12, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Todo lo que me ha sucedido en este lugar, lo bueno y lo malo, las dos cosas para difundir. Y sigue diciendo, pues cada persona de aquí, incluida la guardia que lo estaba custodiando, la guardia del palacio, nada más y nada menos, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Fíjense cómo Pablo se encontraba escribiendo esta carta en prisión. Y no es como hoy las prisiones de hoy en día, que tienes tele, tienes todo, internet, tienes muchas cosas para entretenerte. En aquel tiempo, el estar preso significaba que tenías que hacerte cargo de las necesidades primarias. Nadie se hacía cargo de eso. Quizás te daban una ayuda mínima para subsistir, pero tenías que buscarte la vida. Y Pablo, ante esta situación, podía haber escrito tranquilamente un sinfín de queja. Chacho, otra vez, encadenado, encadena, estoy cansado, no puedo más. No. Vemos como él, y es conocida la carta de Filipenses por ser la carta del gozo, gozosamente él sigue hacia adelante. No lo hace, sino que no solamente él se pone como ejemplo, sino que contagia al resto. Contagia a los que estaban a su lado, diciendo, mira a este hombre, preso, y aún así sigue hablando de Cristo. Él nos deja saber que todo lo que le ha sucedido en ese lugar, en aquella prisión, ha servido para difundir el mensaje, difundir la buena noticia. Y cuando estamos en misión, no estamos de turismo. Y no estamos de turismo, cualquier lugar en el que nos encontremos, cualquier situación, sea lo que sea, cualquier circunstancia, nos va a servir como excusa perfecta, como impulso, como oportunidad única para difundir la buena noticia. Y me gustaría decir lo contrario, pero no puedo decir lo contrario, ¿no? La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, hay más turistas que misioneros. Y eso me duele, porque me toca a mí mismo también. O misioneros que directamente han hecho sus maletas para convertirse en turistas para siempre. Pablo sufrió también estas cosas. Sufrió decepciones, sufrió, pues, tristezas de este tipo. Y quiero poner como ejemplo a un colaborador que tuvo Pablo llamado Demas. No sé si lo conocen, tampoco hay muchos detalles sobre este Demas, pero pasó de abrazar la misión, de ser incluso incluido en las cartas de Pablo, siendo saludado como colaborador, a convertirse en turista y abrazar las cosas de esta vida. Fíjense cómo Pablo habla sobre Demas en 2 Timoteo 4.10. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. ¿Voló? Se fue. Demas, aquel hombre que estaba ayudando a Pablo, colaborando con Pablo, enseñando seguramente acerca de Jesús, le pudo más las cosas de esta vida. Y se fue. Se fue a Tesalónica. Y es triste cuando estas cosas pasan y las vivimos en nuestras carnes. Para mí es muy triste. ¿Y cómo podemos saber nosotros entonces si somos turistas o misioneros? Al turista que veranea dentro de las iglesias lo vamos a reconocer porque va a amar más las cosas de esta vida que las cosas del Padre. Va a amar las cosas de esta vida como Demas amó más las cosas de la vida y les tiró más hacia Tesalónica. Esto es saber que, por ejemplo, la iglesia está reunida cada semana orando, pero en vez de unirte como iglesia a orar, prefieres quedarte en casa para ver la Champions o ir al gimnasio. Son los que cambian estar en comunidad por ir justamente de alza hora al supermercado. No lo puedo comprender. Los vamos a reconocer porque se aman a sí mismos más que a Dios y más que a nadie. Que no tienen tiempo para servir, pero que sí lo tienen para otras cosas. Que sí lo tienen para Instagram. Que no solamente contemplan la vida de otros, sino que también comparten. Pero solamente comparten sobre sí mismos. No comparten sobre Dios porque no entra en sus planes. Comparten mejor su vida, sus viajes, su gusto, ¿no? Todo lo que hacemos como turistas, sus opiniones sobre la vida de los demás. Pero muchas veces lo que comparten simplemente es humo, simplemente es fachada o postureo. El guiri o turista está acostumbrado como a ir siempre en cholas normalmente, ¿no? A ir siempre pues cómodo. Pero cuando le entregan unos zapatos de trabajo, tiene el pie tan escarranchado, tan hecho a la zapatilla, que nunca se va a sentir cómodo, nunca se va a sentir bien. Siempre va a estar insatisfecho, siempre va a estar quejándose de ¡Uf! que me está creando un juanete, un callo y no hay forma, no puedo más con estos zapatos de trabajo. Y va a acabar poniéndose las cholas de nuevo. Porque al final se está más cómodo ir en cholas. Yo preferiría ir en cholas, la verdad. Pero tengo que ponerme los zapatos de trabajo. Son aquellos que no invierten en ninguna de las formas en el reino de Dios. Pero sí en sus propios caprichos. Y eso me choca. No invierten ni en lo económico, ni con sus dones, ni con sus talentos, ni en el servicio, ni en lo espiritual. Pero ya ni siquiera en cosas de otras personas, sino en su propia vida. En un crecimiento espiritual propio. El turista, el Kiri, por regla general, son consumidores. Que solamente vienen a consumir. Donde hay un todo incluido, donde está la pulserita, ¿verdad? Donde hay comida, siempre va a haber turistas. Donde hay ocio, siempre va a haber turistas. Pero a un turista nunca lo vas a ver entregado por completo a las cosas de Dios. Porque están de vacaciones. Están de vacaciones. Cuidar a los niños en la iglesia es un sacrificio. Predicar parece un sacrificio. Dirigir parece un sacrificio. Poner cafetera es un sacrificio. Orar, otro sacrificio. ¿Cómo va a ser eso? Limpiar, otro sacrificio más. Cantar, dar palmas, sacrificio. Y ya si hablamos de estar en misión. No, no. Sacrificio doble. Y esto no se trata ahora de ir señalando turistas por aquí y por allá. Porque de esto no va el mensaje. Porque es muy fácil reconocer al turista. Recuerden que tiene una vestimenta típica y que huele a crema. O sea, se ve. Lo más difícil de todo es reconocer que el turista soy yo. Que el turista eres tú. Y eso para mí es lo más difícil. Saber que tenemos mucho de turistas en la misión. A veces no estamos entregados como Jesús quiere que nos entreguemos a sus cosas. Porque amamos la vida como Demas amaba la vida. Y se perdió en Tesalónica. ¿Qué habrá encontrado en Tesalónica? El amor, quizás sus pasiones, no aguantaba más. Quizás sufrió como sufrió Pablo y dijo yo hasta aquí no voy. Yo me largo, me voy lejos porque no quiero soportarlo. No lo sé. Y quizás tienen muchas razones por no abrazar la misión. Pero eso es algo entre tú y el Señor. El apóstol Pablo tiene unas palabras para estas personas. Para estas personas turistas. Y le dicen filipenses también en la misma carta, en el versículo 18 y 19 del capítulo 3. Le dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Fíjense como Pablo intencionalmente dice estoy llorando, ¿sabes? No lo ves porque te estoy escribiendo cartas. Pero quiero que sepas que esto me da pena, me da tristeza. Hay muchos cuya conducta, dice Pablo, demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Y así son los turistas enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Y esto es fuertísimo. O sea, enemigos de lo que Jesús mismo hizo. Que demuestran con su actitud que lo que ha hecho Jesús no ha valido para nada. Siguiendo al Dios de satisfacerse a sí mismo. Y que solo piensan y buscan lo de aquí abajo. No estar en misión es desobedecer el llamado de Jesús. Y no podemos omitir este llamado. No podemos eliminarlo de la Biblia. No podemos eliminarlo de nuestros días. No podemos sacarlo de nuestras vidas. Y miren, yo comparto la tristeza con la que Pablo habla sobre esto. Y me pongo también en su piel. Me entristece ver como muchos hermanos, colaboradores, amigos, Personas que han declarado y que declaran amar a Jesús y que abrazaron su misión Hacen sus maletas para irse de vacaciones temporales sin billete de vuelta. Y parece un tópico últimamente. Y me da mucha tristeza. De personas que dicen, mira, necesito un tiempo. Necesito un tiempo para mí. Un tiempo para mis cosas. Necesito unas vacaciones temporales. Volveré. Pero nunca vuelven. Y eso es lo triste de todo esto. Si te entristece esta situación como a Pablo o como a mí, Vas a entender, es que entiendes la importancia de la misión. Es que entiendes la importancia y la urgencia de vivir enfocados en Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo un cristianismo de clase turista? Que no quiere comprometerse. Que no quiere sufrir por Cristo. Que no quiere ser luz. Que no tiene pasión por los perdidos. Que le da igual todo excepto su propio beneficio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta que el Señor venga? Posiblemente pasará. Pero, hermanos, vamos a intentar, por lo menos, volver a enfocarnos en lo importante. Y yo sé que esta vida maneja muchas cosas y muchas cartas que son apetecibles y golosas. Pero, al final de nuestros días, esas cosas se van, se fuman, no valen para nada. No te las puedes llevar contigo. Lo importante es estar enfocados en Cristo, que es el que va a permanecer siempre. Pablo no andaba de turismo por la vida. No estuvo de turismo para nada. Pablo estaba de misión. Y a veces uno tiene que aprender de esta dicotomía. O decidimos vivir como turistas. O decidimos vivir en misión con todo lo que esto implica. Y esto me hace pensar en el mayor misionero de todos, que es Jesús de Nazaret. Jesús vino a este mundo con una misión. Y fíjense, aunque anduvo en chola, no fue un turista. Él estuvo con sus chanclas, con los zapatos de la época, simplemente para hacerse como nosotros. Porque se hizo como uno de nosotros. Y vino dispuesto a morir en una cruz, vino dispuesto a sufrir, vino dispuesto a ser clavado. Vino con una misión. No vino para ser servido, vino para servir, vino para entregar su vida en beneficio de muchos. Y sabemos que este Jesús volverá. Jesús va a volver. Jesús va a volver como Rey. Y nuestra misión es preparar el camino al Rey. Preparar ese camino al Señor. Extender su reino para que todo hombre, toda lengua, toda nación, conozca y confiese que Jesús es el Kirios y el Soter es el Señor y Salvador. Y en este momento me quiero dirigir a los que están viviendo en modo turista. A los que están en modo turista que nos puedan estar viendo o que nos puedan estar escuchando. No sabemos a dónde puede llegar todo esto, ¿no? Todavía estás a tiempo de regresar. Todavía estás a tiempo de rehacer tus maletas y volver. Vivir en clase turista te está desenfocando de lo eterno. De lo realmente importante. Te está alejando. Quiero decirte que te estamos esperando para que juntos podamos llevar a cabo la misión de amar a Dios, de amar a las personas. No solamente amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y hacer discípulos. Y también a los misioneros locales, nacionales, internacionales, donde quiera que Dios te haya puesto. Hombres y mujeres que se desviven por extender el reino. Que se entregan por completo. Que tu fe no decaiga. A pesar de lo que veas a tu alrededor. A pesar de las personas que abandonan. Que tu fe no se venga abajo. Que las circunstancias no te hagan desmayar. Sino que las puedas aprovechar para testificar de Jesús. Nada. Nada de lo que haces cae en saco roto. Nada. Nada por lo que pasa es oculto al Señor. Ninguna de tus lágrimas el Señor se olvida. Él las guarda en un frasco. Porque Él las tiene como un tesoro. Y saben, lo mejor está por venir. Y se llama Jesús. Así que persevera. No te detengas por nada. Y continúa en misión. Amando a Dios. Amando a las personas. Y haciendo discípulos. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Para terminar este tiempo. Señor, gracias. Gracias. Porque no dudaste. En ponerte tus chanclas. Hacerte como nosotros. Y venir a esta tierra. Con una misión clara. No te echaste atrás. Sino que seguiste claramente. Y enfocado a tu destino. Señor, gracias. Gracias. Porque a pesar de que sabías que ibas a acabar en una cruz. Quisiste seguir. Quisiste morir. Por mí. Por nosotros. Por cada uno. De la humanidad. Señor, ayúdanos a ver ese ejemplo. Tanto el ejemplo que tú nos has dado a través de Jesús. Como el ejemplo que vemos en Pablo. Y como el ejemplo que vemos en muchos otros. Que abrazaron la misión. Que pasaron por penurias. Que pasaron por dificultades. Pero que a pesar de todo eso. Aprovecharon esas circunstancias. Para darle la vuelta a la tortilla. Y usarlas para engrandecer tu nombre. Señor, ayúdanos como iglesia. A tener clara cuál es nuestra misión. A no ser omisión de ello. Sino tener clara que tenemos que hacer discípulos. Que tenemos que amar a las personas. Que tenemos que bautizarlas. Que tenemos que hacerlas crecer. Y enseñar también a otros. Que esto no se quede solamente en cada uno de nosotros. Sino que también podamos trasladarlo a los demás. Anima nuestros corazones. Si estamos medio turistas. Medio misión. Ayúdanos a tomar decisiones. En esta tarde. Ayúdanos a tener clara. Cuál es nuestra meta. Y que esa meta siempre seas tú, Señor. Padre, gracias. Porque podemos acercarnos a ti. Porque nos hablas con claridad. Y Señor, perdónanos si nos hemos desenfocado. De lo que tú quieres que seamos, Padre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.